¿Qué pasa gente? Si hoy estamos con un nuevo video para el canal Esta vez nos acompaña el Poncho El Roberto Y la Lecheva Hoy vamos a estar un día casual en el parque Con Axel y Roberto Lecheva pues no quiere salir Bueno pues gente Dile a tu Axel Es chido No seas pendejo Comenzamos Axel se le antojo ver la robleta Porque la Se puede ver a la mera vista Arboles de estas chingaderas No me acuerdo Pero son los más comunes Vinos Un chingo de troncos Parece un pinche bosque Aquí como pueden ver Allí hay una banca De madera En serio Callate A ver sigue explicando Axel Veo un desmadre A ver vamos a meterlos al desmadre Y ahorita que te saquen de la pinche casa Allí hay una casa si es cierto No No es una casa es una cabaña Es una cabaña Como en el En viernes te sacan Es como Es como el patio wey Es como el patio wey Esa es la patio El patio El patio Se acaba de caer el amigo Se le antojo ver la robleta Es que no me lo alcanzo a leer Ya me estresó Ya se vamos a jugar un juego A quien le caiga A ver A quien le caiga Charanja Que hacemos Reto de ejercicio Arre Arre pues loco El patio rojo que Si estas grabando Si wey Ah Este pendejo se parece al que dice Estas grabando Le toco el balonazo Pues que agarre y que me dices Pero mio wey A ver yo No y al que le toque amarillo Pues que No nada 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 Eh Salvacion o puntos Para que no te castiguen Ajá Va Va Pero yo tiro Vas 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 A primera Axel Eh Para Va 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 No Vete La chingada Es de Elicio Va Pues lo de arriba No Y cae Y cae Y cae Pam 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde queda? Mira mi hermano Psss Psss Ay cabrón ¿Dónde? No la detengan Ah Don Ahí tu mano Ok 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 Coven Rojo Tres de ejercicio Axel No ¿Quiere naranja? Golpe Ah Golpe ¿Dónde? ¿Dónde Axel? Ah Verga yo ¿Dónde chingados? Allí en el centro ¿Qué? No 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 se pasen de verga No Pero con la mano No A ver A ver A ver Vamos Hasta allá Pen 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 ¿Dó? 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 Oh ¡Los Los ¡Los Vos Otra vez! ¿Qué mejor? Yo le tiro porque ustedes le tiran muy fuerte Yo le tiro Ok Jóvenes Pero Madre mía Willy No, yo la grabé, la grabé. Esperen, esperen. ¿Cómo? Me han detenido de Elisa, me han detenido de Elisa. Ah, sí me han detenido de Elisa. Bueno, que Elisa ha presentado aquí. ¿Ey? Uy, uy. Ah, verga, ¿qué le pasa a esta chingadera? Ya, wey, esperate. Dígase tú, Gregory. ¿A quién se prepara? Se prepara. Se prepara. Ya, ya. ¡Oh! ¡Oh! Al tocar Robertín. Porque partido de su madre, que eche. Mira. Mira, que lo ves m deste. No, yo solo puedo frenarla, no, yo solo puedo. Corre, corre, corre. Que ni la frene. No. Ay, se la va a frenar. Amarillo, carnal. Ya, ya pusiste mojo, ni modo. A ver si no me matan a mi, güey. Ven esa cara, va a quedar más cura. Miren ese plano. Así, así. Ay, Dios mío, que alguien me pega a mí. Yo soy bien buena gente, mejor que te pegase. Ahí voy yo, ¿no? Sí, voy yo. Agárrame la cámara. Esa pendejo. Es fácil. Ay, pendejo. Se chingan. No, falta Poncho. Pendejo. Pendejo, pendejo. Espere, pendejo. Espere, espere. Espere, espere. 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 Y se repite hasta que les volvamos a dar, pues. No, mami. Vienes gira ahora. Va, pero yo marco. No. ¿Qué pedo? No te dio ni males. Voy yo. Era de más cerca Se va a tener que repetir No se grabó No se grabó, ahorita ya está grabando Ay, pito Yo qué, güey, yo no tengo la culpa Tú estás grabando 5, 4, 3, 2, 1 Y 100% real, no fake A ver, ahora yo la muevo Le toca el lincho, papá Ah, sí va Bien, él va a orinar Vamos allá Mejor el Mejor juegos, ¿va? Vamos a jugar Como nido chiquito Yo me subo contigo Pobre Roberto Tiene cabrón de empate Dices que pasan el true Tú qué piensas del true Estás bien pendejo Estás bien pendejo Muy bien, vamos a lanzarnos De la resbaladilla primera Para que venga Axel a tiempo Hijo de tu madre Vamos a subirnos Ay, Dios Se sucia como mi corazón Ya me iba a subir ¿Ya orinaste? Axel ¿Ya está chido el baño? Ah Ah, súbete Diego Vamos a subirnos Con la sala azul Con la licha y babá Cosas ahí Como casualmente La costumbre Aquí estoy Pero madre mía Willy Ahí te quedas Ay No puedo No puedo Magia Cuando uno se sube la resbala Ay, no puedo Ay, esto está genial Mira Ahorita abajo No me ves Está más pesado que yo Axel Tiempo Tiempo Ay, güey, mira Ay, güey, mira Mira, mira Esto está genial Mira, a ver Graba, graba esto Voy a hacerlo de cariño No, güey, me lo lanzas y te paro Ay, no mames Ay, cabrón No, güey, me lo lanzas y te paro Ay, no mames Ay, no mames Se está volando, güey Se está volando Ay, no mames Espera Tarán, tarán Tarán Tarán, tarán Ay, cabrón, no mames Pesito Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Te vienen las perras y las marras, ¿no? Ay, cabrón Ay, no mames Ya, güey, ya, ya ¿Cuándo eres, este? No, Axel, ya hay que bajarnos, güey Agarra, agarra No, ya, hijo No, 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 no Espera, espérate, espérate Quédate No, 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 no Te voy a bajar, güey Corre, agarra Sí, man Bájate, bájate Bájate, bájate No, güey Ay, me suelo tiempo One, two, three No, 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 no Estaba por ahí a este lado, pendejo Ah, mi mochila No, pinche Robert Si te quería hacer bumbum, güey Ay, sí Mi mochila Bien, mi amor Ok Ahora, el reto es subirse ahí Al columpio El reto es subirse al columpio Exacto, ahí No, no Agarra, resbalad Agarra, melano Agarra, melano Agarra, melano Mejor tengo una mejor idea Mientras Diego Les lanzamos El balonazo Y a ver cuántos Le tenemos Va, va, va Sube y baja Sube si bajas Basta primero Espera, espera, espera Tres, dos, uno Acción Ni le dio Ay, me chica 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 Ay, verga Vamos, sacate ahí Fíjate ahí Ahí está Ay, qué grande Ay, me chica I'm doing lucky to find I'm doing lucky to find Ay, me chica One minute Just going Ay, me chica Ay, me chica Ay, me chica Ay, me chica Volvemos Guacha Guacho Guacha Guacha La verga Ya le quito la puza, Che Eh Ya le quito la puza Bájate y se mete de nuevo Vamos, grabalo Una, dos, tres Uy La guacha, Che La guacha ¿Miren eso? Ay, güey Si que no, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a verla, guacho La guacho No, mi chetino Me hace la verga Que tengo Espérate, que es por aquí, culero Guacha Espérate, verga Guacha Guacha No, vete a chingar a tu madre Espérate, culero Ahí está ¿Qué fue? Disculpen Como puta Ay, de lo que el pipe Ay, de lo que el pipe Muy bien, gente Eso quiero, dejamos el video de hoy Espero que se hayan divertido Hasta la próxima ¡Chincon! ¡Chincon!